Sabemos en lo que quedan esos 92.000 millones, claro, hoy salía muy triunfante el señor Sánchez diciendo que es que, claro, llevan luchando por esos 92.000 millones desde el tema de la pandemia, porque son fondos de la pandemia, evidentemente, pero es que como la izquierda no crea un puesto de trabajo, repito, la izquierda no crea un puesto de trabajo, prueba de ello, la destrucción de puestos de trabajo que tenemos este mes de septiembre, que es histórico, que es histórico la cifra que tenemos hoy en día, claro, lo sabemos a finales de septiembre, vamos a ver en octubre y vamos a ver noviembre, porque como encadenemos, pero es que no crea un puesto de trabajo, porque todavía no sabemos los fijos discontinuos, tampoco que de los que ha creado, de los cuales el 60 o el 70% son también en precario, porque son fijos discontinuos a tiempo parcial, pero con independencia de todo esto, que la izquierda no sabe crear un puesto de trabajo y no crea una empresa en España, porque ni ellos mismos son capaces de crear una empresa, sabemos dónde van esos 92.000 millones, que no es otra cosa que arregar a sus satélites, que son las sucursales de los independentistas, de los que traicionan a España y de los que quieren acabar precisamente con nuestros derechos y libertades fundamentales. O sea, que esos 92.000 millones van a ser directamente para pagar a Postemón y sus pretensiones. Pero si es que hemos tenido los hombres de negro aquí y no se aclaró tampoco los fondos de los 12.000 o 15.000 millones últimos que nos dio Europa y se tuvieron que volver a Europa sin saber en qué se había ido ese dinero. Y ahora sabemos, en lo que está deseando el señor Sánchez, emplear estos 92.000 millones en financiar el referéndum, en financiar que las regiones se vayan de España y en financiar absolutamente esa agenda suicida, que es la agenda 20 o 30, que quiere acabar precisamente con la unidad nacional. Y esto no lo podemos permitir, porque primero es endeudar España, segundo es acabar con los derechos y libertades fundamentales, y lo tercero es acabar con la idea nacional y la idea de la unidad nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!